La Fuerza Hispana te invita a escuchar con tu café favorito, con Sergio Lozano. Entrevistas y mucho más. Sergio Lozano te invita. La Fuerza Hispana que une al mundo entero. Tu cafecito con Dios por La Fuerza Hispana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya saben, cafecito con Dios. Hay que comenzar. Hoy es miércoles. Miércoles 26. Escuchen. Ay, delicioso. Hoy es miércoles 26 de agosto. Recuerden, suscríbanse en el canal, denle una manita arriba, háganle un share y la campanita de las notificaciones, por favor. Y visiten nuestra página web, lafuerzahispana.com Lafuerzahispana.com Y aquí, con mensajes, tengo sueño. Son el día de hoy, se llama el título, las oraciones apostólicas están centradas en Dios y son positivas. Las oraciones apostólicas están centradas en Dios y son positivas. La oración lanza, el golpe ganador sirve, es servir, es sencillamente levantar los pedazos. Todas las oraciones en el Nuevo Testamento están centradas en Dios, cada una está dirigida al Señor. Ninguna de las oraciones apostólicas están dirigidas al diablo. La oración centrada en Dios. Incluye la oración de guerra espiritual, es el modelo presentado en el Nuevo Testamento. Este es el modelo de la iglesia primitiva, usando para resistir y desalojar a las fuerzas demoníacas espirituales. Ahí las fuerzas y las fortalezas culturales en Efesios 6, versículo 12 y en 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Todas las oraciones de Jesús que están registradas en las escrituras fueron dirigidas al Padre en Juan 14, 16, 17, 5 y el 11, 15 y el 25. Jesús también les enseñó a sus discípulos a dirigir las oraciones al Padre en Mateo 18, 19 y en Lucas 11, 12 y 13. Las oraciones de los apóstoles seguían el ejemplo de Jesús. También nos enseña a dirigirnos al Padre cuando oramos. En la gran epístola de la guerra espiritual que Pablo escribió a los Efesios, él dirige todas las oraciones al Padre en Efesios 1, 16 y 17. También del 3 al capítulo 3, versículo 14, 16 y 20. Las oraciones apostólicas también son oraciones positivas. Regan a Dios que libera cosas buenas en vez de pedirles que les quite las negativas. Por ejemplo, el apóstol Pablo oraba para que abundara el amor en vez de pedirle al Señor que quitara el odio. En Filipeses 1, 9. Él oraba por la unidad en vez de orar contra la división. En Romanos 15, 5 al 7. Él pedía por más presencia del espíritu de paz en lugar de pedir que quitara el espíritu de temor. En Romanos 15, versículo 13. Él no oraba contra el pecado, sino que pidió un incremento de santidad, pureza y amor. En 1 de 3 de la Unicencia, capítulo 3, versículo 12 al 13. Incluso las peticiones de Pablo para ser liberado del hombre malo se enfocaban en la liberación del pueblo de Dios en vez de exponer y derrotar al hombre malo que lo proteja, perseguía. En 2 de 3 de San Luisenses 3, 2 y 3. El padre sabía que oraba por la impartición de virtudes positivas en vez de concentrarse en quitar las características negativas unificarias a los intercededores y sanarían algunas de las emociones negativas contra la iglesia y la persona que estaba orando. Nuestras emociones reciben un impacto en una manera positiva y amorosa cuando vamos ante nuestro padre amoroso día tras día tras día para rogar que su bondad aumente en la iglesia. ¿Qué puede hacer? Empiece a estructurar sus oraciones de manera positiva en vez de orar contra el mal o hablarle al diablo. Dirija sus oraciones al padre y pídale un incremento de santidad, pureza y amor. Amén. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor Jesucristo que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por el Espíritu y el hombre interior en Efesios 3, 14 y 16. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios bendiga su vida y para que Dios bendiga nuestra vida. Padre, estoy de acuerdo, padre, con tu palabra cuando oro y pido por la importancia de virtudes positivas del reino en vez de concentrarme en lo que está mal en mi vida, oh Dios, o en las circunstancias. Venga a tu reino, mi Dios, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Te pido, mi Dios, por cada una de las personas que están viendo estos videos de la Fuerza Hispana, el programa Cafecito con Dios, mi Dios. Te pido que tú bendiga su vida, Señor. Amén. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya saben, un cafecito al día no hace mal al cuerpo. Y un proverbio al día te hace más sabio, eso sí. Bendiciones. Esto fue Tu Cafecito con Dios. Con Sergio Lozano te esperamos para mañana. Y toda la semana en La Fuerza Hispana. No te lo pierdas. Es con Sergio Lozano, tu cafecito con Dios.